Empezamos hablando de fútbol porque el día de mañana se cumplirán 74 años del Club Millonarios y ante los incidentes que han ocurrido en fechas similares en la capital, la Alcaldía ha tomado una serie de medidas. Carlos Rojas no tiene todos los detalles. Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias Octavio, se trata de la reunión que tuvo lugar hace pocos minutos en la plazoleta del Estadio Nemesio Camacho del Campín, donde funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, del IDPAC y del IDRD firmaron un pacto con los representantes de las barras de millonarios para que se comprometan el día de mañana a celebrar desde casa el cumpleaños número 74 del Club. La medida busca evitar aglomeraciones en las calles de la ciudad, donde tradicionalmente año tras año salen miles de hinchas de millonarios a celebrar el cumpleaños del Club. Es un pacto que busca centrar toda la fuerza y toda la energía de las barras en que se haga una celebración pacífica, de respeto por los bienes públicos, de la sana convivencia, de celebrar en casa. Pues estamos evitando las aglomeraciones. Representantes de las diferentes barras aceptaron esta iniciativa entendiendo la actual crisis sanitaria mundial que estamos atravesando. Este año vamos a hacer toda la organización posible para que en un año volvamos a estar 100 mil personas en la calle, cuidando la ciudad, haciendo las cosas bien. La celebración iniciará al mediodía a través de dos canales virtuales donde se tendrán diferentes invitados que han marcado la historia del club, al igual que la presencia de diversas bandas musicales. Además, los hinchas tendrán la oportunidad de conectarse a través de la aplicación virtual a partir de las 9 de la mañana con el plantel profesional en el entrenamiento en vivo. Esta es la información que tenemos desde la localidad de Teusaquillo, informó Carlos Rojas para Noticias Capital.